Nunca se le subieron los sumos. Es de Barcelona, es de Barcelona. Así que es decir, es de Barcelona. Es un grande hito que fue inspirado en mi vida. Aunque no lo llegue a conocer, pero supe mucho de su historia. Es el sector cobalt. Es un placer para mí hacer este documental, como se dice, para que se quede en el récord. Estamos hablando en Casa de la Hermana. Esto es un honor. Sí, esto es cobalt. En la calle, ¿no? En la calle. Sí, bueno, en el corral de los muchachos, hasta que empezó de nuevo. No sé, pero... Me llevó a ver unas peleas victoricales que dieron en honor, y cuando yo vi, se le metieron aquel boquetón en el rojo, y le siguieron dando, y yo decía, sí, no, no. Mira, yo no iba a ver nunca. No, no. No. No.